Así es, Alejandro. Y en medio de las expectativas que hay hoy por el discurso de la Presidenta de la Nación, el tema Malvinas aparece con una de las previsiones de los probables temas que toque la Presidenta. Sigue la fuerte resistencia de Gran Bretaña a sentarse a la mesa de negociación. Esto es en relación al reclamo de soberanía argentina. Pero también hay una campaña, Telma, de parte de Gran Bretaña con respecto a descalificar la posición argentina. ¿Cómo es esto? Sí, es muy interesante porque sabemos de su tradición diplomática, de su tradición guerrera, pero también de su tradición para hacer campañas de opinión. Es decir, cómo influenciar en la opinión pública argentina a favor de ellos, obviamente. Uno de los puntos más claros es tratar de demostrar que ellos son los débiles y que nosotros los argentinos somos los fuertes. Somos los confrontativos, por ejemplo, con el caso de la decisión de la Ministra Giorgi, apareció ayer Londres diciendo que éramos confrontativos. Nos muestran como inflexibles con respecto a los kelpers, como que tratamos de perjudicarlos. Y en realidad, esto a partir de un análisis que hace Marcelo Cohen, que es un especialista en Derecho Internacional y especialista en el tema Malvinas, lo que él señala es que esto en realidad lo que está el objetivo es ocultar la verdad de la situación, que es que ellos están en posesión real de las islas por la fuerza, que son una potencia nuclear, que tienen el veto en el Consejo de Seguridad. Es decir, lo que están verdaderamente en una posesión de fuerza son ellos. Y nosotros somos los que intentamos permanentemente negociar. Y es interesante porque después vemos en la misma sociedad argentina, grupos que de repente sacan estos argumentos, que son británicos, y los plantean como propios. El mismo caso sería el caso de la autodeterminación de los kelpers, por ejemplo. En realidad, Naciones Unidas, no en la Argentina. La mayoría de los países de Naciones Unidas votó porque el tema de la autodeterminación no tiene nada que ver en el caso argentino. Sin embargo, hay grupos, digamos, como el caso de los intelectuales de la carta esta de visión alternativa, que ellos traen el tema de la autodeterminación, digamos, siendo un poco más papistas que el Papa, si querés. Sí, o muy funcionales a estos intereses británicos con esta campaña. Exactamente. Es curioso porque, además de posiciones medio absurdas como la de Cameron, cuando dice que la colonialista es argentina y no ellos, nosotros este tema del interés militar, que evidentemente es uno de los intereses municipales, además del de los recursos, o quizá por encima del de los recursos naturales que tiene Gran Bretaña por mantener las Malvinas en su poder, sean ellos los que se presenten como víctimas. Claro, ese es otro, digamos, podríamos decir que son como las onceras, como decía Jauretche, ¿no? Otro es eso, que las islas están lejos y no sirven para nada. Ese es otro de los argumentos clásicos, digamos, que se usan. Y en realidad las islas no solo son ricas, ahora sabemos que tienen petróleo, que tienen minerales, etcétera, sino que son fundamentales para proyectarse no solo hacia la Antártida, que es lo más obvio, sino hacia la costa también de África. Porque hay toda una línea de islas, que son bases militares norteamericanas, que les permite a Gran Bretaña y Estados Unidos tener una proyección hacia África. Fíjate que hace muy poquito en las Georgias, como no hay habitantes y no hay un argumento fuerte, ¿qué decidieron? Decidieron hacer una zona de protección marina, para cuidar a las focas y para cuidar a los lobos marinos. Esta zona de protección marina les permite, de alguna manera, digamos, ganar esa discusión ideológica. Interesante, interesante conocer esto. Repasamos un poquito, antes de despedirte, el programa de Visión 7 Internacional de esta semana, el viernes 22.30. Mañana 22.30, hablamos de Grecia, de la crisis griega. Vamos a tener también, a hablar un poco, ponernos al día con la situación de Libia. Y bueno, tenemos un invitado, José Natanzón, para hablar también sobre el tema de la minería a cielo abierto, que es un tema que nos importa a todos y está muy fuerte en todo el continente. Exactamente, varios países con conflicto con este tema tan difícil. Telma, gracias.